Hey, Mójica 420, rompiendo la de nuevo baby, 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 hey, rompiendo la de nuevo Baby estate ready pa' mi, porque yo estoy ready pa' ti Baby yo te lo advertí, que por ti yo iba a venir, porque yo estoy ready pa' ti Sé que tú estás ready pa' mi, te dejemos todo atrás, empecemos de nuevo baby Porque yo estoy ready pa' ti, sé que tú estás ready pa' mi Baby yo te lo advertí, que por ti yo iba a venir, porque yo estoy ready pa' ti Sé que tú estás ready pa' mi, te dejemos todo atrás, empecemos de nuevo baby Yeah, dime, eh, te veo llorando, oh, el mente abandonó, y yo aquí sigo pensando en ti Yeah, dime, eh, te veo llorando, oh, el mente abandonó, y yo aquí sigo luchando por tu amor Tú tienes todo, oh, lo que me gusta, ah, dime si puedo ser el que te busca, ah, en la guagua, tres de la mañana Dime que me quiero bien, dime que me amas, dime si puedo ser el que te besa en las mañanas Ya sé tonto, ese men solo es bulla, cambio la intención, no eres suya Bésame lento, dejemos que todo esto fluya Que hablen lo que quieran, nena, que nada de eso influya Vivamos nuestra vida, que es muy corta y solo hay una Baby, estate ready pa' mi, porque yo estoy ready pa' ti Baby, yo te lo advertí, que por ti yo iba a venir Porque yo estoy ready pa' ti, sé que tú estás ready pa' mi Te dejemos todo atrás, empecemos de nuevo, baby